Cantaba el viento en los talas, y acompasaban el canto los bolleros con sus flautas. Y gritó en unos disueltos, repetí andas calandras, mientras congaban caireles de música entre las ramas. Y el carín del cornero, campo adentro, repicaba... Sembrando la buena nueva entre un cubilo de alas. Y aunque era invierno en el tiempo, hasta grillos y chicharras desarrumbraban sus célitros para unirse a la cantata. Estaba de fiesta el campo y el monte lo acompañaba, porque era fecha de gloria para la tierra y el mar. Y en el mismo cielo allá arriba, alternaba luces blancas con su azul como ofreciendo para la bandera franja. Cuentan que el 25 fue de punta a punta un alba, pues hasta la tardecita parecía una madrugada. Todo en él era comienzo, todo en él era esperanza, y hasta el sol se le tenía para vernos a los barrios. Y ritos y ritos. Y ritos y nulos disueltos, los actos que susurraban, el viejo artiguista, el fruto al fin se trocaba. Y por eso, y ritos y nulos disueltos, todos cantaban, hombre y ave, insecto y árbol, flores, pina, viento y agua. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!